Aumentó a 105 el número de estudiantes detenidos en Caracas en las últimas horas, lo que eleva la cifra a más de 3.000 desde que comenzaron las protestas. De esos 3.000, 1.500 todavía siguen presos. 1.500 han sido liberados pero con medidas cautelares. Y por otra parte hay que destacar nuevamente que el Departamento de Estado ha dicho que no es cierto que la mesa de la oposición le pidiera en algún momento que no se sancionara a los funcionarios chavistas. En este escenario Luis Alfonso Fernández nos explica más. Estas imágenes se le siguen dando la vuelta al mundo. La férrea represión y permanentes detenciones a jóvenes estudiantes no solo congelaron el diálogo entre gobierno y oposición. También encendieron aún más los ánimos de los universitarios quienes no bajan la guardia a la hora de salir a protestar contra el régimen de Maduro. No habrá fuerza que pueda obligar las intenciones y las movilizaciones de calle del movimiento. El gobierno está tratando a propósito de la violencia de desmovilizar las calles de Venezuela y nosotros frente a eso con más contundencia, con más rapidez responderemos con agenda de calle claro. En más de tres meses de manifestaciones se han reportado más de 3.000 arrestos. La tortura y tratos degradantes se han convertido en una práctica común de la Guardia y la Policía Nacional Bolivariana contra todo aquel que salga a protestar. Hace pocos días los militares también desmantelaron los campamentos estudiantiles, símbolo de la protesta pacífica y se llevaron a 243 universitarios. Estamos exigiendo que nos presenten el por qué se los llevaron, estamos esperando las pruebas de todo lo que ellos muestran como evidencia. Este jueves los cancilleres de la UNASUR que participan en el diálogo entre gobierno y oposición suspendieron su visita a Caracas, mientras las conversaciones entre los dos bandos siguen congeladas. No creo en el diálogo entre la MUT y el gobierno simplemente porque con un gobierno delincuente, terrorista, que viola los derechos humanos no se puede dialogar. De hecho, desde que comenzaron estas conversaciones lo que ha habido es mucho más represión. Para América Noticias les informó Luis Alfonso Fernández.